La Red en Ciencia y Conservación del Patrimonio Cultural Nacional, junto a la UCR, invitaron al profesor titular en Química y Física, Piero Baglioni, pionero en la aplicación de la ciencia de materiales en la conservación de arte, con el fin de aprender sobre novedosas técnicas en esta área. Durante un taller de tres días, Baglioni mostró cómo es posible complementar el método tradicional de conservación de patrimonio a través del uso de diseños químicos y coloidales. Básicamente, se puede preservar cualquier cosa. Esto depende de la técnica que se usa. En mi grupo, principalmente desarrollamos materiales para la preservación de objetos de piedra y de materiales carbónicos, como las pinturas. Es algo muy común en México y en Europa. También desarrollamos procedimientos metabólicos para la limpieza de pinturas, que es una técnica muy rápida y muy segura. Por lo que es muy difícil que quienes se dedican a restaurar obras de patrimonio cultural cometan algún error utilizando estas técnicas que estamos mostrando aquí. En el taller participaron estudiantes de Bellas Artes, de Química, Restauradores, Bibliotecólogos y egresados de la UCR, quienes compartieron sus inquietudes con Baglioni y ampliaron sus conocimientos sobre estas técnicas restauradoras para aplicarlas en sus trabajos bajo una perspectiva completamente interdisciplinaria. Es una oportunidad de ampliar la perspectiva que muchas veces uno tiene de que estudia cierta carrera y no debería como meterse en otros campos, relacionarse con otras y es completamente lo contrario. Y pues también es como uno de los ideales de nuestra universidad, acoplar y realmente trabajar con equipos multidisciplinarios, que es lo que hoy en día es una de las cosas más importantes. Usted puede conocer más al respecto en su página de Facebook.